... Bueno pues aquí estamos de nuevo, de vuelta... ...con una deliciosa receta de soufflé de chocolate... ...que es algo así como una mousse que se toma caliente... ...y que se prepara pues en moldes cerámicos... ...por ejemplo como estos que se llaman ramequines... ...también pueden valer tazas... ...pero lo importante es que para que suba... ...porque esto va a ser una mousse que va a subir en el horno... ...para que suba pues requiere que el molde sea de paredes paralelas... ...que suba como un cilindro, no cónico sino así... ...de esta forma, cilíndrico completamente, recto... ...bueno pues lo primero de todo... ...vos voy a presentar los ingredientes... ...y después vamos a ver los pasos, cómo se haría... ...lo que nos hace falta va a ser una yema de huevo... ...que aquí la tengo un poco desmenuzadita... ...con 35 gramos de... ...bueno una yema de huevo son unos 20 gramos... ...unos 35 gramos de azúcar... ...luego nos va a hacer falta... ...40 gramos de mantequilla en taquitos... ...junto con chocolate... ...lo tengo aquí esperando... ...85 gramos de chocolate... ...chocolate de cobertura, una buena... ...un chocolate de buena calidad... ...y también 5 gramos de cacao en polvo que tenéis aquí... ...que ya he tamizado para que luego no haya ningún grumo... ...y para preparar el ramequín hace falta... ...un poquito, un poquito... ...de mantequilla empomada... ...que la tengo aquí ya preparadita... ...aquí hace un calor... ...infernal hoy... ...así que esto es muy fácil de preparar... ...por... ...no me ha hecho falta ni siquiera el microondas... ...ni nada para calentarlo... ...se funde y se queda así... ...luego azúcar para rebozar... ...ahá lo veréis... ...ah, y también... ...eh... ...como lo que vamos a hacer es una mezcla... ...de... ...el chocolate con la mantequilla... ...y la yema de huevo y el azúcar... ...todo como si fuera una especie de crema... ...eh... ...esa crema la vamos a aligerar... ...con un merengue que vamos a hacer... ...eh... ...un merengue con unos 140 gramos de clara de huevo... ...unos cuatro... ...unas cuatro claras de huevo aproximadamente... ...eh... ...bueno... ...pues nada, vamos a empezar... ...primero... ...es preparar los ramequines... ...para ello... ...los ramequines... ...hay que... ...eh... ...pintarlos con... ...la mantequilla... ...eso es lo primero, eh... ...con un pincel de repostería... ...cojo... ...y... ...pinto... ...los ramequines... ...así... ...bien pintados de mantequilla... ...por todas partes, eh... ...unos movimientos así... ...hacia arriba... ...ayudan... ...y son ideales... ...eh... ...son los mejores... ...movimientos... ...bueno... ...pues este ya es uno... ...y ahora vamos con el otro... ...voy a... ...aprovechar esta cantidad... ...de mantequilla... ...para pintar el segundo... ...eh... ...esto es importantísimo... ...porque de esa manera... ...en el horno... ...que por cierto... ...lo tengo ya precalentando... ...a los ciertos grados... ...eh... ...aquí se trabaja todo en paralelo... ...pues... ...eh... ...de esa manera... ...esta película de... ...de mantequilla... ...va a permitir... ...que el soufflé deslice... ...y suba... ...eh... ...si no... ...se va a quedar la... ...la crema... ...digamos... ...adherida al ramequín... ...y no va a subir... ...se va a quedar pegada... ...de esta forma no... ...vale... ...esta es la primera... ...la primera parte de la preparación... ...y ahora la segunda parte... ...la segunda parte... ...consiste... ...en rebozar... ...en rebozar con azúcar... ...eh... ...voy a poner aquí... ...azúcar... ...y como tengo... ...la mantequilla... ...puesta... ...el azúcar se va a quedar... ...emprendado... ...eh... ...se va a quedar ahí... ...pegadito... ...como puedes ver... ...eh... ...es que se queda como... ...como glaseado... ...como si fuera purpurina... ...por todas partes... ...bueno pues así es como hay que... ...trabajarlo... ...esto ahora lo voy a llevar al frigo... ...para que se me quede... ...para que se me quede estable... ...eh... ...y después ya voy a poner la cremita... ...que voy a preparar... ...que lo voy a... ...eso se prepara en un pispas... ...esto es un poste que se toma caliente... ...y para hacerlo... ...bueno pues tenéis que... ...tenéis dos opciones... ...o ser muy rápidos a la hora de prepararlo... ...y tenerlo todo preparado... ...como yo lo tengo ahora... ...y lo hacéis en un plis plas... ...o bien... ...lo que podéis hacer es... ...la crema... ...dejarla congelada en el ramequín... ...aquí... ...esto lo congelamos... ...y lo introducimos al horno... ...y ya tendríamos... ...el proceso horneado que tenemos que hacer... ...bueno pues esto lo voy a llevar ahora... ...a frigo para que no se me... ...eh... ...para que luego cuando eche la crema... ...no se me caiga la... ...la mantequilla... ...eh... ...se me quede ahí... ...en su sitio... ...así que voy a llevarlo al frigo... ...y ahora... ...lo que toca... ...es trabajar... ...la crema... ...eh... ...vamos a primero... ...a preparar... ...el azúcar... ...con... ...eh... ...la yema de huevo... ...y nada... ...aquí... ...hacemos... ...una mezclita... ...con las yemas... ...eh... ...no hace falta hacer nada especial... ...aquí va a quedar una cosa caldosa... ...en cuanto... ...se haya disuelto... ...el azúcar... ...en el agua que tiene... ...la... ...la yema de huevo... ...eh... ...ahí lo tenemos... ...ya mezcladito... ...bueno esto lo voy a dejar aquí aparcadito... ...eh... ...porque ahora lo que toca... ...acá lo dejo ahí aparte... ...ahora lo que toca... ...es... ...ya en el fuego... ...la mantequilla y el chocolate... ...lo vamos a... ...fundir todo junto... ...eh... ...vamos a fundirlo todo junto... ...esto aquí hay mucha ciencia... ...hay mucha gente que dice baño maría... ...eh... ...eh... ...y cosas extrañas... ...bueno yo si sabéis que soy un anti baño maría ¿no?... ...porque como soy un fanático de la... ...de la... ...digamos del proceso de elaboración... ...y a mí es lo único que me importa... ...me refiero... ...aquí lo que me importa es calentar... ...y calentar de manera... ...que no se me sobre caliente ninguna parte... ...ni que se me queme nada... ...pues eso es lo único importante... ...no hay ninguna diferencia entre aplicar... ...calor, baño maría... ...o no baño maría ¿eh?... ...eso... ...vaya por delante... ...porque aquí lo importante... ...es... ...que el proceso... ...este se haga... ...lento, paulatino... ...y correctamente ¿eh?... ...sin que se queme nada... ...entonces aquí bueno... ...pues la mantequilla va a proteger un poco... ...la posibilidad de que se... ...de que se queme demasiado el chocolate... ...pero cuidado... ...que todo tiene un límite ¿eh?... ...y vamos a ir dándole vueltas... ...paulatinamente... ...constantemente... ...sin parar ¿eh?... ...aquí la única cuestión es... ...no confiarse en que esto va solo... ...sino que nosotros somos los que tenemos que llevarlo ¿eh?... ...como en todas las elaboraciones... ...nosotros llevamos la elaboración... ...no la elaboración nos lleva a nosotros... ...¿eh?... ...entonces nosotros tenemos que ir... ...sintiendo lo que pasa... ...aquí por ejemplo veo que se me funde demasiado... ...el fondo... ...levanto el cazo... ...le llega calor por radiación desde abajo... ...¿eh?... ...y este calor... ...yo creo que va a ser hasta más que suficiente... ...ve de lo que te digo... ...así que voy a... ...bajar... ...notablemente... ...el fogón... ...¿eh?... ...voy a dejar súper bajito... ...porque como veo que este calor ya es suficiente... ...pues nada... ...aquí le podemos echar un poquito de brandy... ...si queremos... ...¿eh?... ...o algún tipo de aroma adicional... ...por ejemplo puede ser un... ...un aroma tipo canela... ...aroma en polvo... ...¿eh?... ...una especie también... ...¿por qué no?... ...o cardamomo... ...por ejemplo... ...el jengibre... ...hay muchas cosas que pegan chile... ...¿eh?... ...muchas cosas que pegan con el chocolate... ...que es de naturaleza amarga... ...que esto ya se está... ...fundiendo la mar de bien... ...fíjate... ...que rápido... ...lo hace... ...¿eh?... ...lo pongo directamente en el cazo... ...en el fuego... ...el fuego que tiene un calor remanente ahí... ...¿eh?... ...¿eh?... ...y ese calor remanente es más que suficiente... ...bueno... ...esto en cuantito esté fundido... ...¿eh?... ...¿eh?... ...lo podemos... ...mezclar con... ...el huevo y el azúcar... ...que lo único que importa... ...es que esté... ...fundido... ...esto va a fundir unos 40 grados aproximadamente... ...45... ...no más... ...no hace falta mucho más calor... ...y esa temperatura... ...es insuficiente... ...para hacer... ...que se me quede el... ...la yema de huevo donde voy a verter esto... ...se me... ...se me empieza a coagular... ...no va a coagularse... ...no debería ocurrir... ...eso ocurriría... ...si yo caliento demasiado... ...la mezcla esta de chocolate con mantequilla... ...¿eh?... ...que puede aguantar... ...temperaturas bastante altas... ...gracias a la presencia del... ...de esta... ...grasa... ...de la mantequilla... ...¿eh?... ...pero en este caso... ...yo no voy a buscar una temperatura tan alta... ...no me es necesario... ...bueno... ...espacito... ...por eso digo que no hace falta... ...baño María... ...aquí simplemente... ...con tal de que esté... ...suficientemente fundido... ...y yo ya lo veo... ...fundidito... ...¿eh?... ...bueno pues como está ya fundido... ...volvemos acá... ...y vamos a verter... ...el chocolate... ...vamos a ir vertiendo... ...el chocolate... ...con la mantequilla... ...encima de esta mezclita... ...vamos a verterlo todo... ...directamente... ...esta especie de trufa... ...chocolate con mantequilla... ...muy rico... ...bueno... ...esto me recuerda mucho a un culán... ...pero no es exactamente igual... ...porque esto tiene... ...un punto de vaporosidad... ...que le va a dar... ...el merengue que le vamos a añadir... ...¿eh?... ...le bañamos bien... ...y ahora... ...mezclamos... ...me mezclamos bien ahí... ...que se mezcle todo... ...cosa que tiene que pasar... ...en breves instantes... ...y ahora... ...le voy a añadir... ...el cacao en polvo... ...poquito a poquito... ...que hace... ...tiende... ...a pegarse... ...cuidado que mancha mucho... ...y ahora... ...a trabajarlo bien... ...esto le va a dar... ...una extra de profundidad de sabor... ...y aquí insisto... ...que podemos poner cualquier otra especie... ...podemos añadir cualquier otra especie... ...por ejemplo canela... ...en polvo... ...me refiero... ...bueno... ...pues aquí ya tenemos... ...una mezclita... ...muy interesante... ...perfecto... ...no es necesario que quede... ...súper... ...digamos... ...súper fina... ...porque tiene el azúcar... ...que lo hace un poco granuloso esto... ...es lógico... ...y no se ha disuelto con... ...la cantidad de agua que tiene la yema... ...no es suficiente... ...como para que el azúcar... ...deje de hacer estos microgrumitos... ...que es lo que se aprecia... ...bueno... ...pues lo dejamos aquí... ...y ahora vamos a... ...preparar... ...insisto que tengo ya el horno... ...precalentado a 200 grados... ...y ahora vamos... ...a batir... ...los 140... ...gramos de clara de huevo... ...que lo tengo aquí... ...y lo voy a batir... ...hasta... ...un punto de prácticamente... ...100% montado... ...voy a darle velocidad... ...tiene que quedar... ...bastante montado... ...pero no del todo... ...eh... ...lo vamos a dejar... ...un poquito menos montado... ...del agua... ...importante... ...que las claras... ...no estén frías... ...eh... ...si estuviesen frías... ...le damos un golpe de calor... ...microondas... ...para... ...que tenga... ...el cuerpo suficiente... ...tenemos que montarlo... ...de manera... ...que haga picos... ...¿eh... ...que se han notado en los picos... ...pero sin llegar a montarlo... ...del todo... ...bueno... ...pues yo creo que ya está... ...vamos a evaluar... ...a ver qué tal... ...habéis visto... ...no he cortado en ningún momento esto... ...bueno... ...pues esto hace... ...hace piquitos... ...se queda ya como una nube... ...y... ...esta... ...este punto... ...me vale... ...y ahora vamos a aligerar... ...ahora vamos a utilizar... ...este merengue... ...para... ...aligerar... ...la crema... ...de chocolate... ...vale... ...pues para ello... ...voy a coger... ...la misma lengua... ...de la crema de chocolate... ...y voy a echar... ...un poquito del... ...del... ...del merengue... ...eh... ...más o menos un tercio... ...del total... ...se vea bien... ...y ahora... ...como siempre aligeramos... ...arrastramos... ...una crema... ...sobre la otra... ...eh... ...la arrastramos... ...así... ...con esto conseguimos... ...introducir un poco de aire... ...en la mezcla densa de chocolate... ...muy bien... ...y ahora vamos allá... ...con la segunda parte... ...eh... ...todo en estricto tiempo real... ...aquí tenemos... ...la segunda parte del merengue... ...me parece una especie de nube... ...y ahora aligeramos... ...cogemos de abajo... ...la crema densa... ...la llevamos para... ...arriba... ...vamos arrastrando... ...sobre... ...el merengue... ...para hacer que esto coja aire... ...que coja cuerpo... ...aquí ya tenemos... ...esta especie de mousse... ...casi lista... ...voy a darme un poquito a las varillas... ...que siempre van... ...ayudando un poquito... ...en este tipo de... ...de cremas... ...aligeradas... ...vale... ...ya tenemos aquí... ...la crema... ...al aireada... ...eh... ...en esta que tiene el airecito por dentro... ...eh... ...ha cogido bastante más volumen... ...lógicamente no como el del merengue... ...un poquito menos... ...pero ha cogido... ...ha cogido volumen... ...vale... ...y ahora... ...esto es lo que vamos a poner dentro de... ...eh... ...los ramequines... ...voy a por ellos... ...que lo teníamos en la nevera... ...bueno pues ya tengo aquí los ramequines... ...que los he sacado de la nevera... ...eh... ...también con una espatulita... ...que tengo por acá... ...y ahora... ...pues vamos a verter el contenido... ...en los ramequines... ...para ello voy a utilizar... ...una cuchara... ...voy a utilizar aquí una cucharita... ...he abierto... ...una buena cantidad... ...podría utilizar una jarrita... ...vamos a llenar hasta los topes... ...y cuando tengamos lleno hasta los topes... ...lo que haremos será... ...quitarle lo que sobre... ...voy a quitarle ahora... ...lo que sobra... ...con una rasquetita de esta... ...una espatulita... ...y ahora... ...vamos a limpiar... ...este bordecito... ...eh... ...voy a hacerlo cuando esté el otro ya... ...y ahora vamos a limpiar bien... ...el ramequín... ...este borde es muy importante... ...dejarlo bien limpio... ...por aquí... ...para que el... ...el sufle pueda subir bien... ...ahí... ...dejamos... ...porque si no... ...se va a quedar ahí pegadito... ...y vamos a tener problemillas... ...ahí... ...este borde... ...bien limpito... ...un rapito húmedo... ...suficiente... ...que se vea bien... ...bueno... ...pues lo voy a poner en una bandeja... ...para luego llevarlo con facilidad... ...al horno... ...y lo mismo voy a hacer con el siguiente... ...ahora esto lo voy a introducir... ...en el... ...en el horno... ...a 200 grados... ...unos 10 a... ...12 minutillos... ...o 14 minutillos... ...eh... ...hasta que yo vea que haya subido... ...y cuando haya... ...y cuando vaya a sacarlos... ...os voy a... ...les voy a volver a conectar aquí... ...pues hasta dentro de un momentito... ...200 grados... ...12 minutos... ...bueno pues vamos... ...a sacar los suflés... ...yo creo que ya están... ...eh... ...que han subido... ...notablemente... ...vamos allá... ...sacamos del horno... ...madre mía como están... ...están... ...subidísimos... ...bueno... ...aquí... ...aquí los tenéis... ...eh... ...aquí tenéis los suflés... ...fíjate que maravilla... ...súper altitos... ...han quedado súper infladitos... ...y ahora vamos a decorarlo un poquito... ...vamos a ponerle... ...sencillamente un poquitito de azúcar... ...aglas por encima... ...eh... ...para que quede más mono... ...y lo servimos... ...de inmediato... ...esto hay que servirlo... ...ya... ...eh... ...así... ...un poquito de azúcar... ...por encima... ...y que nos están esperando en la mesa... ...eh... ...impacientes... ...que quieren tomarse ya... ...el suflé... ...pues nada... ...me lo llevo... ...y espero que os haya gustado... ...mucho esta elaboración... ...eh... ...que hemos hecho con mucho cariño... ...como todas... ...por aquí... ...y es lógico que esto... ...mengue un poquito... ...eh... ...con cuidadito... ...lo servimos en un plato... ...en un plato independiente... ...que quema mucho... ...para que se pueda manejar... ...en un platito independiente... ...para que se pueda manejar... ...eh... ...el suflé... ...bueno, pues esta es la elaboración de hoy... ...ahí se ha chorreteado un poquito... ...de la mantequilla... ...y aquí tienes... ...el suflé... ...mira como ha subido... ...que barbaridad... ...eh... ...pues nada... ...vamos a... ...a ver cómo está esto por dentro... ...oh... ...que barbaridad... ...que cuerpo tiene... ...que rico... ...ah... ...que quema... ...mhm... ...mira... ...ahí... ...que parece como una especie de mousse... ...súper rico... ...mhm... ...como quema, eh... ...madre mía... ...mhm... ...se le estás en la boca... ...que rico... ...y como siempre digo... ...si te ha gustado... ...te espero... ...en la próxima... ...y eso ha sido todo... ...te hemos dejado material complementario al vídeo... ...en la descripción... ...por si quieres saber más... ...pronto volveremos con más recetas... ...así que... ...si te ha gustado este vídeo... ...no dudes en suscribirte... ...darle a me gusta... ...y compartir con tus amistades... ...hasta pronto... ...tum-tum-tum-tum-tum-tum... ...tum-tum-tum-tum-tum-tum...